A ver si adivináis que tema es Pista, por ir a un noviembre del año pasado ¿Alguien sabe quién es? The Wild Side of Lurie Sabes cuál es, pero el título casi Vale, take a walk on the Wild Side of Lurie Y haces un homenaje para él Y haces un homenaje para él Y haces un homenaje para él ¡Gracias! 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 ¡Fregatulio salvaje! 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 y otro para el mundo de Luis y otro para Víctor que es un solo para Víctor claro para mi ninguno que yo ya llevo muchas horas en mi vida